Fuga, fierro, antes de que te pongas bélico, José, vámonos ¿Cuánto puede ser nada? Ajá, qué buen caminado traes, güey ¿Ya se fueron las señoras, güey? Pues ya se fueron, güey Mejor qué vas a llevar, tú dime Por aquí, por acá, por acá ¿Quieres una vida? Madre, güey, chiquilla, señor Ahora sí, pues no hace un encendedor Arre, un encendedor para José Pero no te pongas bélico, güey No, no te pongas las películas, ahí va de todo, güey Sí, güey, ya duérmete, ya es ya tarde, güey Ya A mí una de estas, Carla Arre, Simón, se los va a pichar, toma, José Yo te voy a pagar Ah, cabrón, chicos, él siempre quiere pagar, güey Esas son todas las películas que te vas a llevar ¿Hace cuánto es? 22, ya con su descuento, joven ¿Ya te cingaste las gomitas, son tideros? No, se los traigo Ah